Es un día de gran celebración para nosotros de la Secretaría de Integración Sosurbana poder acercarnos al distrito de Merlo, compañero con Gustavo y poder firmar esta desafectación de un predio para empezar el tema de lotes con servicios de viviendas sociales para los sectores populares, que es el área que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante y llevar respuesta urgente más en este contexto de pandemia. Sabiendo que también ante la opinión pública hoy la respuesta parece solamente tener que desafectarlos, tener que no dar respuesta a esto desde un lugar y nosotros tenemos la plena convicción y hoy lo hablamos en esta tarde con el equipo acá del municipio y se van a ir sucediendo los municipios también en esta misma línea del trabajo de loteos con servicios. Dando un gran paso en el día de hoy, creo que es un día que vamos a recordar con mucha alegría porque no es una visita más, hoy hemos firmado un acta compromiso en un primer paso que para nosotros es un primer paso gigantesco. Así que muy agradecido con Fernanda, con su equipo y bueno, si algo caracteriza a este equipo es la seriedad con la que trabaja todos los proyectos y que 1.500 familias de Merlo, repito, 1.500 familias de Merlo tengan la posibilidad de acceder a un lote con todos los servicios para que ahí puedan desarrollar su sueño de construir una familia, es algo que nos alegra el corazón y nos motiva a seguir peleando aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos muy difíciles para la República Argentina, pero este tipo de noticias y este tipo de acciones de funcionarios comprometidos con la gente como Fernanda nos abre las puertas de la esperanza a todos. ¡Gracias!